Hola Tony, sorpresa. Bueno, yo pensé que era un error cuando recibí la invitación y decía que cumplías 50 años porque la verdad que no pareces de 50. Te quiero muchísimo, ha sido una linda experiencia compartir contigo. Gracias por todas las risas, las carcajadas, las ocurrencias tuyas que son únicas. Te admiro muchísimo, he aprendido mucho de ti también. Bueno, y ojalá que podamos celebrar muchos otros cumpleaños y otras celebraciones juntos en familia. Así que felicidades, mucha salud, porque belleza y talento sobra. Felicidades. ¿Qué le puedo decir? ¿Qué le puedo decir? ¿Qué le puedo decir yo a este hombre que gracias a mí es figura en la televisión hispana? Montándolo en un trencito por primera vez en su vida en la ciudad de Jalilí. Yo lo hice, sí, no me mire, yo lo hice en persona a ese que está ahí. Lo que pasa es que yo lo quiero y le cedí mi lugar de estrella a él. Ok, moreno. Mimí. Ok. Te vas a Rusia, salado. Ay, te vas con quien tú quieres. Con tu, con tu, con tu, con tu muelle a naranja. Dale un beso. Bueno, desde esta alfombra roja donde pude compartir con uno de los grandes ganadores de la noche, mi querido amigo, compañero de trabajo, Tony Dandrades. Está de cumpleaños, te quiero mandar muchas felicidades. Tú sabes que yo te admiro, que para mí eres el mejor, que yo pues agradezco estos 50 años que llevas en Univision trabajando por ahí, ¿verdad? Este, que también estás celebrando tus 55, bueno, 50 años de cumpleaños. Nada, sabes que te quiero mucho y muchas bendiciones. Te quiero. Clos, a mi mamá me te da el clos. Tony, my friend, saludos, felicidades, un abrazo. Cumpleaños nuestro viejito. 50 años me dijeron. ¡Uy! Me día, 25 años lleva conmigo, o no. Aunque yo sé que a él le gustaba más Frank Cairo. Tony, feliz cumpleaños, te deseamos lo mejor. Abrazo. Cuquito viene a verte. ¡Cuca! Mi negrito sabrosón, feliz cumpleaños, que estés pasando un día espectacular al lado de tu familia y de todas las personas que te quieren. Discúlpame por no estar presente, obligaciones en las cuales no pude acompañarte, pero te quiero desear un feliz, feliz cumpleaños para la persona que me ha enseñado y ha trabajado conmigo demasiado. Un beso. ¡Qué bien! Bueno, qué sorpresa, qué felicidad para Tony, que cumple 50 años. Hace varios años que nos conocemos y para mí siempre va a ser mi negro. Y que los cumpla muy felices y muchos más. Un abrazo, un abrazo, Tony. Bueno, Tony, es lamentable, pero hay que reconocerlo, te estás poniendo viejo, pero sigue siendo el negro más lindo de Univision, el más guapo de todos. Felicidades, te quiero un montón. Feliz cumpleaños, mi Tony hermoso, te quiero. Ya estás en el quinto piso, ya estás en el quinto piso. Felicidades. Yo sé que de repente va a ser un poquito difícil llegar ahí en esa transición al quinto piso. Yo no sé lo que se siente, porque obviamente yo estoy en el segundo piso todavía. Pero tranquilo, que todo va a venir bien, van a venir cosas buenas, nuevos retos, nuevas oportunidades. Te quiero, un beso y que sigas cumpliendo muchísimos años más. Tony, te saluda el amigo tuyo que creció contigo. Buena vibra, J Balvin. Un beso y un abrazo, mi Tony. Feliz cumpleaños. Querido Tony, feliz cumpleaños. Disculpa que no pude ir a tu fiesta, pero bueno, tenía que ir al concierto Luis Miguel. Y bueno, tú sabes que Luis Miguel, Tony, Luis Miguel, Tony, gana Luis Miguel. Entonces, no te creas. Sí, sí voy a ir al concierto, pero me duele mucho no estar contigo. Sabes que te quiero mucho, te admiro, te respeto. Bye. Hola Tony, felicidades. Yo sé que llegar a esta edad es complicado. Tengo la experiencia. Sin embargo, en el quinto piso, la visión mejora. Todo se ve igual. Feliz cumpleaños. Queridísimo Cesarín Reyes, mejor conocido en el bajo mundo como nuestro Tony Dandrades. Han sido muchísimos años compartiendo contigo a nivel laboral. Te deseo todo lo mejor que ahora que entras en esta nueva etapa de tu vida. Que esté llena de mucha salud, muchas bendiciones y que continúen los éxitos, llevando bien en alto el nombre de tu país. Y bueno, obviamente aquí en alto el nombre de Primer Impacto, como siempre lo has hecho. Te queremos mucho y bueno, gracias a ti es que he podido conocer muchos lugares del mundo y con obviamente muchas ganas de conocer al igual que tú. Así que sigue mochileando por unos 50 más. Te quiero. Sonó la alarma, ño, purpurita. Te vas para Rusia ahora con Juan Carlos. Cuidado, pórtense bien y hagan como hicimos nosotros en Japón y Corea. Conozcan el país, pásenlo de maravilla. Oye, bienvenido a los 50. Hay que disfrutarlo. Tony, querido, tú eres lo más ingenioso que tenemos. Yo espero que en los próximos 25 años, porque estás cumpliendo 25, seas muy feliz y sigas siendo tan ocurrente como hasta ahora. Estamos en conlegas. Te admiramos mucho y te queremos mucho. Felicidades. Bueno, a través de este video quiero mandarle un mensaje de felicitación a mi amigo Tony de Andrade. ¿Cuánto cumple? ¿50? No. ¿50, Aurile? Bueno, no puedo decirte nada porque ya eres un temba, papi. Ya eres un temba ya. Está con los 50 de Aurile, está jodido. Un abrazo fuerte y nada, nos vemos. Chao. Tony, feliz cumpleaños. Siento haberme perdido la fiesta. What the fuck? Con el Dino Balvin, que también te felicita el cumpleaños. Espero que te haya gustado mucho. Mira quién tengo aquí. ¿Le quieres decir algo a Tony? ¿Por qué? Un abrazo, que te lo pases bien. Tocayo. Nada, mi hermano, muchas felicidades. Mira qué clase material tengo aquí, Tocayo. Aquí sí hay. Eso es algo que Tony no haría, ¿eh? Tony es un hombre respetuoso. Así que Tony, felicidades. Muchas felicidades, te quiero. Muchas felicidades, Tocayo. No voy a tu fiesta porque no me gustan las fiestas, pero te mando muchas felicidades. Que la pases muy bien y ojalá cumplan muchos años más. Un saludo. ¿Los 50 años de quién? De Tony. Ah, yo pensé que Tony tenía 60. Ah, bueno. Tony, feliz cumpleaños. Sobre todo, ¿sabes qué? Por el vino que toda la vida me has traído. Happy birthday, Tony. Le pongo un corte, le pongo un wipe, una disolvencia. Si tuviera Tony aquí me podría ayudar. Tony, Tony, muchas felicidades. Feliz cumpleaños. Eres un súper talento y mucho éxito en el futuro. Y, bueno, para adelante. Chao. Hey, Tony. Felicidades en tu fiesta sorpresa. Todos sabíamos de tu fiesta, así que no era tan sorpresa. Espero que de verdad tu esposa haya logrado lo que quería y que haya sido una sorpresa para ti. Quiero desearte un feliz, feliz cumpleaños y darte las gracias por entrar todos los días a nuestra conferencia. Trata, por favor, de no sabotearme la mano ni decir nombres ahí extraños, nada de eso. Siempre reconozco tu voz y sé que eres tú. Así que no te la pases. Pasa la rico hoy de cumpleaños. Disfruta mucho. Disfruta a tus compañeros de trabajo, a tu familia y, sobre todo, disfrútate mucho a ti. Un gran abrazo. Feliz cumpleaños de mi parte y de mi Richard. Bye. Tony, 50. La verdad es que pareces de 30. Bueno, lo importante es todo lo bueno que has logrado hacer con tu carrera, la maravillosa familia que tienes y el gran cariño que te tenemos todos tus compañeros. Celébralo en grande. Te queremos muchísimo. Bueno, Tony, aquí Carmen Dominici, Trotamundos. Yo me inspiré en ti, digamos, para todos estos viajes porque tú y tu mochila deberíamos hacer algo juntos un día de esto. Pero, ¿qué es eso de que vas a cumplir 50 años? Porque cuando yo, la última vez que yo chequeé, tú eras mayor que yo y yo cumplí 50 hace años. Así que, deja de estar quitándote tiempo. No, lucen muy bien, ¿no? Y siempre será el Trotamundo original. Un besito. Querido Tony, todo el mundo te está dando saludos, pero hay gente que te conoció aquí ya cuando tú eras estrella. Yo te conocí cuando llegaste allá al Canal 24, que a todo el mundo le dices que yo te llevaba de la mano a la escuela. 50 ya. Entonces, ¿qué quiere decir, mi vida? Que no te llevo nada. Que somos contemporáneos, pero el cariño también es contemporáneo. Te quiero como te quería en aquel entonces y te sigo queriendo y me divierten mucho tus cosas. Eres muy talentoso y muy buen amigo. Así que, te deseo lo mejor. Mil bendiciones y que la pases rico en los 50. Y no duele. Ya después de los 50 se va suavecito. Mi amor, negrito bello, precioso, talentoso, orgánico. Pasado por un colador y sin desperdicio, happy birthday. Que el Señor te bendiga siempre. Te llene de mucha vida, mucha salud y que sigas cumpliendo muchos años más. Quiero ser como tú cuando sea grande. Porque, mi amor, ¿a dónde? 50. Tú no tienes pliega ni pataica de gallina ni nada de esto. Es muy joven, muñeco tropical. ¿Qué cremas te untas? Te mando besos y abrazos. Happy birthday. Hola, Tony. Te deseo todo lo mejor en tu cumpleaños. Sabes que para mí eres una persona muy especial. Te quiero mucho. Llego aquí temprano y tú estás. Eres súper creativo. Eres un buen papá, buen amigo. Te deseo que cumplas mucho, mucho, mucho más. Aquí todos estamos muy orgullosos de ti. Te queremos. Bye. Tony, yo no hablo mucho, pero te deseo muchas felicidades. Aquí todos te queremos mucho y te deseo que pasen un lindo día. Y como dirías tú, qué bien. Felicidades. Qué bien, Tony. Ya me alcanzaste. Espero que eso signifique que un poquito más de aconductamiento. No, 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 no. Tienes esa palabra, repita. No, 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 no. ¿Listo? Bueno, Tony. Qué bien que ya me alcanzaste. Espero que estés un poco más aconductado ahora, que el agente 809 se está convirtiendo en una persona que está entrando en el quinto piso, que es el piso de más goce. Bueno, que tengas un feliz cumpleaños este y muchos más, muchas bendiciones, sobre todo salud. Qué bien. Mi querido Tony de Andradez, mi maestro Dionis Fernández, mi Antonis Río. Qué felicidad compartir contigo 50 años. Dos pesetas, mano. Yo espero que todo en esta vida te sea tan exitoso y tan lindo como ha sido hasta ahora. Te quiero muchísimo y es un orgullo ser dominicana como tú. El micrófono está ahí, está ahí, dale. Oye, Robertico. Dime. Robertico, me estás recortando eso ahí, quítate atrás. Oye, Tony, aquí estamos los cuatro, los cuatro mosqueteros, mi hermano, deseándote, deseándote un buen cumpleaños. ¿Son 60? Son 60, 60 y 20 es lo que vas a cumplir tú. Oye, si va el gallo y Rudy, me da la comida a mí primero que a ellos, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué jamás mucho? Muchacho. ¿Tiré de un...? ¿Ah? ¿Hay hambre ahí o...? Oh, yo no sé qué lo hay, pero a mí que lo tienen en el ADN los dos. ¿Y Hugo qué dice? No, que me acuerdo cuando me decía que el negro era como el café, negrito y dulcecito. Wow. Hoy llegaba 50 de abril, hermano. 50 son 58. ¿Qué digo? 58, 58. ¿Es de 48? Ah, el 58 es que sí, sí. Coño, hermano. Oye, verdad que los niños no se le ve la edad. Ah, no, 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 no. ¿Y el anillo para cuándo? Papi, el anillo para cuándo? ¿Para qué? ¿Para qué es el anillo? ¿Para quién es? ¿Para ti? ¡Ay, cojo! ¡Pisa los morenos!